¡Hola Virgo! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 27 de julio de 2020 y por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de azúcar para traer el amor a tu vida. Permanece atento o atenta a este vídeo y después te cuento los detalles. Tú eres una mezcla exquisita de buenas cualidades, donde sobresales en una sagacidad del pensamiento y un cerebro ávido por experiencias. La energía parece de tu lado dotando de una buena dosis que te permite ser brillante y afanoso en muchas áreas de tu vida. Tomas con deleites ciertas aficiones y pones todo tu empeño en que resulten de forma exitosa. Sigue practicando la generosidad del alma, posees un trato hermoso hacia las personas, lo que hace que rápidamente ganes su cariño. Continúa siendo de esta forma, que nada logre cambiarte, aun en las circunstancias más adversas de la vida. Hoy los astros te recomiendan que evites el control de los detalles ínfimos porque eso puede molestar a la gente con la que convivas. Ser perfeccionista es excelente, pero cuando lo elevas a esas proporciones se torna molesto. Así que a dosificar y a estar cada día consciente de esto que debes mejorar. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud has podido percibir una extraña coloración en la punta de los dedos y de alguna forma debes mantenerte siempre en un clima adecuado. Si en tu país hace frío, puede tratarse de eso. Si estás en el hemisferio en el que estáis en invierno, puede ser que necesites sobre todo pues entrar en calor. Si estás en un país en el que ya hace calor, como en este otro lado del hemisferio, es importante que acudas al médico porque puede tratarse desde algo tan común como la hipertensión, que la sangre se esté acumulando, o también que pueda ser algún tipo de retención de líquidos o fluidos. Agrega a tu alimentación la ingesta de sopas, caldos vegetales o sopas frías, mucho líquido, para que así tu cuerpo pueda irlo drenando. Además, todo esto reconforta tu estómago y las situaciones pues también van mejorando. Es lo único destacable, así que tampoco te vuelvas paranoico mirando hasta la última mancha de las yemas de los dedos. Solamente si es algo evidente acude al médico, pero si no, no te preocupes porque es lo único que marcan los astros y probablemente la mayoría de los virguianos o virguianas del planeta no lo padezcáis en este día, así que cero problemas. Para el tema laboral, te tocará una vez más lidiar con soluciones prácticas en el trabajo. A veces te da pereza porque parece, te da rabia porque parece como que todo recae dentro de ti. De hecho, tu carácter conciliador será puesto a prueba una vez más. Escuchar ambas partes siempre es recomendable para que tengas un panorama mucho más completo, más 360 grados de la situación. Los proyectos van a fluir cuando las relaciones humanas comienzan también a fluir de forma adecuada. Date un pequeño descanso donde puedas disfrutar de un café y la vista serena de algún cuadro o paisaje desde tu lugar de trabajo. Si esto no es posible, construye un oasis en tu mente. La idea es buscar unos segundos de calma y paz interior que te ayuden a exteriorizar de forma adecuada toda la paz que vienes atesorando. Esto, por supuesto, hará cualquier estancia mucho más placentera. Para el tema económico-financiero, uno de los ideales con los que trabajas y aplicas los criterios financieros es la honestidad. Sabemos que el mundo de los negocios está asociado muchas veces a negocios turbios. Ese es, evidentemente, no es tu caso. Precisamente tú eres uno de los signos más nobles. Tú prefieres mantenerte en el buen carril y hacer las cosas de forma más tradicional. Un poco más lento, pero con la tranquilidad de que puedes irte a dormir por las noches con la conciencia tranquila. Esta tendencia te trae resultados aceptables y, de hecho, muy firmes en tus ganancias, las cuales serán muy sólidas y transparentes. Evidentemente, esto se convierte en vida y salud para ti, gracias al benefactor del universo. En cuanto al aspecto del amor, le imprimes a muchas áreas de tu vida muchísima energía, pero cuando se trata del amor, tiendes a esconderte debajo de la cama. Las heridas de viejas relaciones te han dejado un mal sabor de boca si estás soltero o soltera. Y a veces evitas todo contacto que te lleve de vuelta al sentimiento del amor, aferrándote a la soltería como una capa protectora. Ábrete a nuevas experiencias. Somos 7.500 millones de habitantes en el planeta. ¿Crees que todo el mundo va a ser como tu expareja? Vamos, sería un caos. Si ya tienes una relación de pareja, la comprensión debe ser un faro de luz en la oscuridad y apoyaros mutuamente. Revivir los primeros días de la pasión a través de una pequeña escapada romántica os hará muchísimo bien en la relación. Si en tu país no puedes salir o la movilidad está reducida, procura hacerlo en casa. ¿Por qué no? Claro que sí. Y para el tema energético, hoy se acrecienta tu intuición para eventos venideros, donde debes tomar decisiones que hasta ahora no han sido claras para ti. Esta misma intuición la puedes aplicar con resultados favorables en materia financiera, de lo que hemos hablado antes. Muchas veces te sientes un poquito torpe e inseguro o insegura. Deja que la energía que fluye hasta ti te ayude en el proceso de iluminación interior que tanto necesitas. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que debes practicar la benevolencia. Sabiendo que el universo te instruye a practicarla, sabrás desde el fondo de tu alma que se trata de la no malignidad en las acciones y el pensamiento. Tratar a tus semejantes con benevolencia es procurar su bien, tanto físico como espiritual. Y hoy los astros te infunden esa cualidad, que realmente te importen cómo se sienten las personas que te rodean, no sólo en lo físico que puedes observar, sino en cada alma, en cada interior. También ten cuidado porque cuando algo te molesta no tratas mucho de simular tu enojo. Sobre todo cuando se trata de dar tu opinión sobre la situación que te causa incomodidad. Lanzas palabras duras que golpean como rocas. Aunque una vez pasada la molestia, te das cuenta de lo que has hecho y no lo puedes remediar. Se abre una puerta hacia el autocontrol que debes seguir explorando. También ten cuidado y elige sobre todo las palabras para que al ser franco o franca y llano o llana, no salga mucha gente lastimada en el proceso de escuchar tus verdades. Tu lengua puede ser refrenada con moderación. Si comienzas a elegir palabras más ligeras, el verbo, es uno de tus fuertes. Así que ponlo al servicio de una causa noble. Y para los estudiantes, el ser metódico o metódica te traerá muy buenos dividendos como estudiante, cuyo resultado será extraordinario para ti y sobre todo para tus metas académicas. La facilidad con la que aprendes es parte de esa carrera que debes transitar. Y si estás estudiando, si en tu país todavía estás en calendario escolar, agradece tu inteligencia, sabiduría y florecimiento de la mente. No todos pueden contenerla. Y sobre todo, que eso se manifiesta abiertamente en tu vida. Tu sentido agudo te dirá cuando una situación no está bien y cómo mejorarla. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día ideal, estable, cariñoso y os entendéis a las mil maravillas. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día increíble, fuerte, valiente y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes la capacidad de liderazgo muy desarrollada, con un momento lúdico, atractivo y feliz en el sentido de que, por ejemplo, si es tu pareja, pues vais a disfrutar un montón del día. Pero es que si es tu mejor amigo o tu mejor amiga, también vais a conectar muy bien. En tema negativo, cuidado porque hoy puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes en positivo que solamente es por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora tal y como te anticipaba en el principio, hoy es el día ideal para hacer la famosa ducha de azúcar. Hoy, lunes 27, entramos en fase de luna creciente y hoy, precisamente, es un día fantástico para llevarla a cabo. La ducha de azúcar atrae a nosotros el amor, las energías puras y las energías dulces. Independientemente de que ya tengas pareja o no, el amor lo potencia de dentro hacia afuera, que es como verdaderamente se atrae un amor puro. Si no sabes de qué te estoy hablando o quieres saber los pasos exactos para poder hacerla bien, te dejo un enlace abajo en la caja de descripción de este vídeo, de un vídeo explicativo que hicimos en nuestro canal secundario hace ya un tiempo, indicando las instrucciones que son muy sencillas, pero tienen que seguirse a rajatabla. Recordarte también que solo puedes hacerla a lo largo del día de hoy. Cuando en tu país ya sea lunes, por la diferencia horaria, cuando en tu país ya sea lunes, puedes hacerla. No debes hacerla en martes, ojo, no debes hacerla mañana martes, porque en martes rige Marte, que obviamente pues tiene un efecto contrario al de hoy lunes que rige la luna. Ten en cuenta esto, hoy lunes, ducha de azúcar. Que tengas un día maravilloso. Hasta mañana.